Así es, el señor gobernador ayer ha presentado un nuevo programa que tiene que ver con equipamientos de salud y equipamientos para todo lo que tiene que ver con seguridad vial y prevención del delito. Así que sí, es distintos tipos de materiales donde hay incluido inclusive vehículos, motos, ayer se presentaron 40 vehículos y 60 motos que van a ser destinadas a distintos municipios y distintos tipos de materiales, como son conos, pintura vial, chalecos reflectivos, todo lo que tiene que ver con la prevención del trabajo en lo que es seguridad vial. Bueno, es decir, entonces, que usted tuvo la posibilidad de firmar algún convenio, Villa Rosario, ¿estaría dentro de esto que ha presentado el gobernador? Sí, en realidad en esto están todos los municipios de la provincia de Córdoba, lo dijo muy claramente el gobernador, desde el municipio más grande hasta el municipio más chico, esto se va a repartir por índice de coparticipación, por lo tanto, todos los municipios vamos a tener una determinada cantidad de materiales, que podrán ser chalecos reflectivos, conos, pintura vial, lo que sea. Y lo mismo va a suceder también con el tema de la salud. En nuestro caso, seguramente salud no va a ser demasiado, porque en nuestro caso tenemos un hospital regional y nosotros solo asistimos lo que es la salud primaria, pero muchas de las cosas que se presentaron ahí, había cosas de gran complejidad, como eran ecógrafos, como eran equipos de rayos, pero también había cosas, digamos, simples, como puede ser un tensiómetro, una camilla, que son para tensión primaria. También esto se va a repartir por índice de coparticipación, fue muy claro en esto el gobernador, que quiere que lleguen absolutamente a todos los municipios. De hecho, ya en materia de salud, el gobierno provincial hizo una fuerte apuesta a Villa Rosario con una inversión de más de 3.500.000 pesos. Así es, así es. Se inauguró el día jueves, y bueno, creo que tengo entendido que se ha hecho en algunos otros lugares, ya me llamó la atención ayer lo que el gobernador decía respecto a las clínicas privadas que existen dentro de la provincia, que cada vez son menos, son muy pocas, hay ciudades que son casi iguales que nosotros y no tienen sistemas de salud privados, lo que hace muy complejo, digamos, para el funcionamiento de las obras asociaciones. Por suerte, en nuestra ciudad tenemos la suerte de tener todo. atención primaria de salud, en el caso nuestro, con nuestras dos salitas, tenemos un hospital muy bien equipado a nivel provincial, y también tenemos clínicas privadas. Así que bueno, tenemos que trabajar para mantener esto y cuidarlo. Cambiando de tema en lo que respecta a lo que sucedió el día lunes por la mañana aquí en la municipalidad, con gente de la justicia que estuvo, no sabemos si es, porque no tuvimos declaraciones, si fue o allanamiento o auditoría, y un comunicado que hubo por parte de la municipalidad que se debía a una denuncia de un integrante del Tribunal de Cuentas, concretamente de Nicolás Rivalta. ¿Qué puede decir al respecto, señor Intendente? Sí, no es mucha la información. Nosotros, a raíz de una denuncia del señor Nicolás Rivalta, respecto al funcionamiento del M, por lo tanto la justicia vino, no fue un allanamiento, sino un pedido de información, requirió información respecto a documentación del M, eso se lo entregamos, e hizo una vista ocular, digamos, en cuanto al funcionamiento, digamos, lo que es el M, y bueno, un poco explicamos qué actividades se realizaban en ese lugar, el caso de que trabaja cocina de idea, de que las escuelas hacen encuentros, además de la organización de algún evento que se hace ahí, como es el festival y algún otro evento. Y no más que eso, es toda la información que les puedo dar, porque realmente no sabemos el tenor de la denuncia, nada, nos iremos a enterar después, hemos quedado a disposición para aportar todo lo que crea la justicia que haga falta, lo vamos a estar, pero bueno, en todo caso, tendrían que preguntar a Gualsaño-Rivalta o en el caso de tribunales en Río Según. Ricardo, únicamente este pedido de informe se hizo aquí en la municipalidad, por ahí se comentaba en la calle de que se habían hecho pedidos de informe a empresas, a personas fuera del municipio. No, 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 solamente requirieron algún material respecto al funcionamiento del M, nada más que eso, nada más que eso, sí. Pero concretamente, ustedes de lo que saben de la información, es por averiguaciones, en torno, la denuncia es al M, al espacio municipal de eventos... No, no, al funcionamiento. Al funcionamiento. Del M, nada más. Sí, sí, no, 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 es toda la información que les puedo dar, porque realmente es lo que vinieron a buscar, es eso, información concreta de eso, nos solicitar, le entregamos toda la información que ellos nos requirieron, y nada más. Obviamente que dentro de esa información habrá cosas, por ejemplo, del festival. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, sí, 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 exactamente. En el día de ayer también hubo reunión con otros intendentes por otros temas a tratar. Sí, ayer a la tarde se reunió en Río Segundo el ente regional, que es donde nuclea todos los municipios del departamento Río Segundo. Ya había habido una reunión previa hace 10 días, que yo no había podido participar, y bueno, estamos avanzando con el tema de la posibilidad del... En estos momentos hay alguna posibilidad de financiamiento para el tratamiento de lo que es los residuos óleos urbanos, así que bueno, ayer hemos estado avanzando, hemos hecho un acta constitutiva de este ente, porque va a ser ampliado no solo al departamento Río Segundo, sino que estarían ingresando a algunos municipios que están, digamos, muy cercas de nuestro departamento, como es el caso de Río Primero, y hemos hecho un acta constitutiva y vamos a comenzar a trabajar en el proyecto, con todo lo que tiene que ver con los estudios ambientales, los estudios de impacto ambiental, y las distintas alternativas que hay respecto a cómo tratar la basura, y bueno, seguramente vamos a hacer un estudio que la idea es que lo pueda hacer DINAPREN, DINAPREN es un organismo del Estado Nacional que se dedica a financiar proyectos de investigación, o proyectos, digamos, no financia, digamos, la ejecución, sino que financia los proyectos, y los habilita para tener financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo, así que, bueno, la idea es que podamos hacerlo a través de este organismo, y si no, bueno, la idea es seguir avanzando, aunque no tengamos el financiamiento de DINAPREN, lo vamos a hacer nosotros desde los distintos municipios, como para ya empezar a trabajar en algo sólido, y bien ordenado y estructurado, para dar una solución que sea confiable, que sea viable, y que dé realmente una solución definitiva a este problema que tenemos casi todos los municipios, en el caso de algunos municipios, mucho más grave que el nuestro, porque, bueno, nosotros, en cierta forma, tenemos un lugar donde depositar los residuos, los demás municipios, excepto Pilar, que también tiene un lugar, tenemos el caso de Honcatí, o el caso de Laguna Larga, el caso de Río Segundo, que realmente tienen gravísimos problemas, porque no tienen un espacio físico donde depositarlo. Así que, bueno, ayer hicimos una acta constitutiva de este ente y firmando el compromiso de los municipios a trabajar en este tema. En caso de prosperar esta idea y de trabajar en este proyecto, ¿cuándo comenzaría a, en caso de darse la concreción de esto, ¿cuándo comenzarían a trabajar concretamente en el espacio físico, a realizar los cambios que se necesitan? No, por eso, en esto tenemos que ser muy prolijos y ordenados, por eso hablamos de que primero hay que hacer, tiene que haber una consultora, que generalmente, si es el caso de Inapren, trabaja con las universidades, ahí se hace un estudio de toda la región, cuál es el lugar adecuado, cuál es la forma adecuada del tratamiento, porque hay varias. Nuestra idea es trabajar en esto que es el estrujado, por decirlo de alguna forma, el compactado de la basura, donde no queda ningún tipo de líquido, y eso después se hace como una especie de fardo, y se lo envuelve, como se envuelven las valijas cuando uno viaja en un avión, se envuelve de esa forma, entonces eso queda totalmente inocuo, y se empieza a apilar, se puede enterrar, se puede apilar, es decir, tiene esa gran ventaja, porque, digamos, todo lo que es lo líquido desaparece. Este es, indudablemente que es el más caro, pero es el más efectivo, así que, bueno, nuestra idea y lo que avanzamos ayer, es trabajar en esto, ya tenemos inclusive presupuestos de distintos tipos de empresas, pero bueno, los presupuestos es una cuestión secundaria, y acá lo más importante es hacer un estudio muy serio de los lugares que se haría esto, los lugares, lo viable, digamos, dentro de quiénes son los que van a participar, por una cuestión de distancias, ¿sí? En esto hay que hacer un estudio muy importante. Hay un estudio previo, alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, en la materia de ingeniería ambiental, han hecho una tesis el año pasado, en nuestro departamento, así que hay un trabajo previo hecho, sumado a otros trabajos que venían, que se habían hecho ya hace muchos años, creo que siete, ocho años atrás, pero bueno, esos estudios hay que volverlos a, han sido estudios muy preliminares, así que bueno, la idea es hacer un estudio muy serio, digamos, Hoy el problema de los residuos sólidos, hay que tratarlo, es un problema que tenemos casi, casi todos los países latinoamericanos, y bueno, hay que trabajarlo con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad.